¡Aplausos! Hay que estar siempre atentos a lo que vendrá Nunca sabes quién va a disparar La mirada siempre al frente y juntos caminar Por la escena en la que hay que batallar Apuntar a nuestra sociedad Dispararán Nuestras mentes con palabras quieren gobernar Marionetas a su voluntad La ignorancia ya no es algo para negociar El negocio está en poder pensar Apuntar Apuntar A nuestras vidas Dispararán Lazos Oficial Seguiremos caminando queriendo avanzar Nuestra lucha nunca ha de cesar Educación, salud, trabajo y seguridad Garantizarán Garantizar nuestra dignidad Apuntar A nuestra sociedad Dispararán Na la escena en la que hay que hablar ¡Oh, oh, oh! 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 Y con su sueño sobre su espalda Está tratando algún día llegar Alcanzando su sueño, su sueño real Uh, oh, 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 oh Música real Real, 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 real Música real That one 100% puro reggae Música real que te hace respirar Música que llena cada cuarto del lugar Música consciente, siempre bien presente Música real Música real Música real Despertar, reaccionar Es el fuego en tu interior el que funciona Si no encuentras el rumbo te digo Siempre hay más de una razón para estar vivo Y si ves que no queda confianza Podrás seguir si conservas la fe y la esperanza Lucha por tus sueños, no los dejes escapar Ama y ser feliz, no abandones tu libertad Despertar, reaccionar Es el fuego en tu interior el que funciona Despertar, reaccionar Sé constante en lo que has elegido Que a la larga te será reconocido De paciencia no pierdas la calma Lograrás lo que desees, se pasa en tu alma Lucha por tus sueños, no los dejes escapar Ama y ser feliz, no abandones tu libertad Despertar, reaccionar Es el fuego en tu interior el que funciona Despertar, reaccionar Es el fuego en tu interior el que funciona Despertar, reaccionar Despertar, reaccionar El fuego en tu interior el que funciona A la athletics, no podné Obedrán Cięcy por cento, puro reaccionar Bueno, impresionante que arranque Ahí con lazos, acá mirá Acá estamos en esta La vuelvo loca, la vuelvo loca, Sol, perdón Che, muy lindo, eh, loco, de verdad Yo acá por lo menos, no sé cómo se escuchan ustedes Pero yo acá se escucha genial Bien, bienvenidos, de verdad Un agrado que estén acá Los busqué, quería que estén Ellos saben que querían que estén acá en 100% Puro Reggae Uno de los primeros músicos que conocí en este ambiente Es el señor Pablito Bass Ahí, Pablito, levantá la mano para que sepa la gente Un aplauso Aparte de ser un gran músico Tengo una amistad hace muchos años con él Es una gran persona dentro del Reggae Music Muchísimos años, Pablito Sos de las primeras personas que conozco músicos Que entablé una amistad Y Pablito es una gran persona Así que Pablito, sabés que siempre es un agrado Que estés acá Bueno, presentamos a los músicos, Sol Bien, sí, porque me escuchan a mí nada más, ¿no? Claro Ah, bien, vamos a empezar En el bajo, Pablito Y al saxofonista lo escucha Ah, claro, al saxofonista también Buenas noches Ahí está Bueno, allí está César En las bellas melodías del saxo En la batería, Daro Tenemos acá en las teclas Al tecla Michael Bueno, como sabrán Solcito a la voz Y Nasa aquí, a mi derecha En la guitarra Bien Bueno, ¿cuánto hace que está formada esta formación? Uh, cinco veces Cinco, seis No llega el año Y esta total No, no llega el año No llega el año No, no llega el año Estamos prontos a cumplir el primer añito Quizás el embarazo a nacer Ahí estamos Y sonando realmente muy bien La otra vez tuvimos el agrado acá con el señor Maurito De verlos en Circus Sonaron increíbles en Circus Gran lugar, Circus Sí, la verdad que sí Y bueno, de verdad Felicitaciones porque se ve que le vienen metiendo mucho ensayo No hay otra Esta no hay mucha clave para sonar bien y gustar El hecho es meterse como el fútbol Hay que entrenar para jugar bien Así que Bueno, seguimos con un poquito más de music Vamos con dos más, ¿les parece? Bien, bien Gracias por estar acá Antes les cuento Vamos a hacer un temita nuestro ahora Y después viene uno de Bob Marley Para no cortar ahí en el medio Con Chris Jungle Así que Espero los comentarios Que me gusta muchísimo Acá es por pedido de MT Así que Va a estar sonando ahora Dale Me inundo en el cielo Descansas en el sol Disfruto de tu luz y tu calor Eres mi sueño El capricho de mi corazón Por las noches Miro las estrellas Susurran entre ellas Todo nace aquí Desde el interior Desde el corazón Todo lo hago por ti Tiembla la tierra cuando estás aquí Sabiéndote lejos Me siento tan cerca Hermoso me habla de ti Todo lo hago por ti Tiembla la tierra cuando estás aquí Sabiéndote lejos Te siento tan cerca Lo hermoso me habla de ti De ti Por las noches Miro las estrellas Miro las estrellas Susurran entre ellas Todo nace aquí Desde el corazón Todo lo hago por ti Tiembla la tierra cuando estás aquí Sabiéndote lejos Te siento tan cerca Hermoso me habla de ti Todo lo hago por ti Tiembla la tierra cuando estás aquí Sabiéndote lejos Te siento tan cerca Hermoso me habla de ti De ti De ti De ti De ti Oh, 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 oh No sun will shine In my day to day No sun will shine Yeah, hi, yellow moon Won't come out to play I said Darkness has covered my life And has changed my day into night Where is the love to be found? Won't somebody help me cause My sweet life must be somewhere To be found Instead of concrete jungle Where the living is hotter Concrete jungle Concrete jungle Man has to do his best No change around my feet But still I'm not free I know I know And I'm out here In captivity I never know What happiness is I never know What happiness is I've been always laughing Like a clown Won't somebody help me cause My sweet life My sweet life must be somewhere Out there To be found Instead of Concrete jungle Where the living is hotter Concrete jungle Woman has to do her best Woman has to do her best Música Música Sweet love, sweet love Concrete jungle Where the living is hollow Concrete jungle Men and women have to do the best Concrete jungle Where the living is hollow Concrete jungle Before you have to do the best Concrete jungle Muchas gracias Aplausos 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 Así que bueno, a todos ellos. Bien, bueno. A Nico Meli le doy su cumpleaños. ¡Ah, y está! ¡Feliz cumple Nico! Nico anterior guitarrista de... ¿Estará mirando? Le dedicamos el programa entonces. Sí, seguro, seguro se le dedica. Un gran saludo para Nico. ¿Alguna fecha que tengan próxima? Bien, sí. Tenemos el Festival Reggae al Sur, el 23, y me tienen que chiflar la dirección. Este sábado, este sábado. Ah, bueno, yo estaba ya en el festival. No, este sábado nueve tocamos con Caramelo Santo en Banfield. Teatro Refugio Banfield, ahí estaremos. Ayuda, ayuda. Este próximo sábado. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Están ahí. Puede ser, ¿eh? Los queremos ahí. Les hacemos una transmisión en directo desde la fanpage también. Sí, cómo no. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? De verdad, un agrado haberlos tenido. A nosotros, muchas gracias. Realmente por el espacio. Y por tenernos en cuenta. Bueno, ¿cerramos con dos? Sí, cómo no. Cerramos con dos y después les voy a contar lo que hacemos generalmente con las bandas, que es el saludo en vivo. Hacemos un minuto, por ejemplo, 30 segundos de una canción, que en este caso quiero que sea Concrete Jungle. Dicen, somos Lazos, un saludo para 100% Puro Reggae, y después lo cierran. Así lo metemos en Instagram, YouTube y todas las redes sociales. Bien, bien, bien. Vamos con dos más, entonces. Sigue Lazos en 100% Puro Reggae, programa 219, sexta temporada. Viene chica, está pasando todas las redes de ellos. Muy bien, muy bien ahí, asistiendo. Ya no te siento como antes. Se ha vuelto sombra mi piel, todo está oscuro sin tu amor, que iluminaba mi ser. Y la verdad me cuesta encontrar el rumbo, sin tu sonrisa, que brillaba en mi mundo. Y la verdad me cuesta encontrar el rumbo, sin tu sonrisa, que brillaba en mi mundo. Para los dos, guardaré los recuerdos del pasado, en mi corazón, que latía al reino de tu amor. Intentar encontrar el rumbo, sin tu sonrisa, que brillaba en mi corazón. Intentar encontrar el destino en mis cinco sentidos, y poder alcanzar la felicidad. Lo que no será igual, sin tu presencia, sin tu presencia en mi camino. No pierdo la esperanza, el tiempo dirá. Intentar encontrar el destino en mis cinco sentidos, y poder alcanzar la felicidad. No, tú comprenderás lo bueno de mi cariño, cuando por las noches me escuches cantar. Chik, 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 chik. No, tú comprenderás lo bueno de mi cariño. 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 No, no, tú comprenderás lo bueno de mi cariño. que están escuchando. Si para el que dispara, solo una bala más es una bala más, verás, verás que la vida no termina cuando acaba de empezar. Sé fuerte, muy fuerte, no dejes que mentiras puedan arruinar tu mente, fuerte, fuerte, siempre mirando al frente pensamiento consciente. Sé feliz, sé feliz, oh, eh, sé feliz, sé feliz, oh, eh. No entiendo la teoría que tienen de nosotros como nos intimidan. Con armas, con saña, destruyen nuestras vidas con toda su patraña Son malos, insanos, y siendo así nunca podrán agradarnos Somos el pueblo, somos lo nuevo, somos las personas que cantamos en serio Somos la vida y tenemos la suerte de cantar verdades y no destruir tu mente Saliendo del gueto y entrando en tu casa pero con la música y no para robarla Dejando un mensaje, haciendo poesía, trayendo en serio realidades de vida Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Las dos regues nueva generación Muchísimas gracias Impresionante Muy, pero muy bueno Muy bueno, de verdad, de verdad Bueno, un aplauso para toda la gente de Lazos Reggae, de Lazos, perdón Bueno, hacemos el saludo en vivo, ¿les parece? Tiene que durar un minutito Hacemos, no sé, 25 segundos Habla Sol, manda el saludo Y después lo cierran con 15, 20 segundos más Claro El principio de Conquer ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? No importa Y ya fue Y hasta donde tire Pará, eh, pará A ver Vayan ahí y empiezo a hablar Bueno, nosotros somos Lazos Acá en 100% Puro Reggae No dejen de sintonizar Todos los mil vivos Una gran radio Y muchas gracias No sun will shine In my day to day No sun will shine The high yellow moon Won't come out Won't come out to play I said The darkness has covered my life And has changed my day to night Where is the love To be found Won't somebody help me cause My sweet life Must be somewhere To be found Instead of Concrete jungle Where the living is harder Concrete jungle Concrete jungle Men has to do her best Concrete jungle ¿Saben por qué les dije que sigan? Porque lo voy a meter de apertura de programa Como metimos el de los hermanitos del gueto Así que metemos también este Porque solo arranca Lo arrancó al revés De lo que yo les dije Pero quedó perfecto para una apertura de programa Así que Excelente son lo que hiciste Así que chicos Gracias otra vez Un aplauso loco Gracias de verdad Así que Bueno gente Se viene Ya Ya Pero ya La entrevista